Música Música Vámonos, vámonos Música 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 Vamos a seguir. 20 flores, a la derecha, a la derecha. Seguimos andando, por favor. Seguimos, por favor. Seguimos andando. Vámonos, seguimos. Seguimos, por favor. Seguimos andando. Vámonos, seguimos. Quiero, por favor. Llegaron, suavecito, suavecito. Vámonos. No, es verdad. Seguimos más. Me va. No, no, no. De verdad, esto va a pasar. Fue un poco más. De verdad. Y es verdad. Es que me dijeron, no, pues lleva de particular. Es el pie de segundo, ¿no? Es que me gusta que vayan con la... ¡Aplausos! 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 ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Salió! ¡Aplausos! 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 ¡Mira! ¡Jajajaja! ¡Ahora sí! ¡Aplausos! ¡Por banadas! ¡No las manos a la izquierda! ¡La verdad que es muy bueno! Si llegamos ya a casa... ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, vámonos por favor, vámonos! La derecha, la derecha y la izquierda atrás. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video